Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota, el número 7. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 27-80. 27-80 es el número ganador de la noche de hoy, 23 de julio del año 2022. Felicitaciones a quienes acaban de ganar con este número. Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Margarita en el departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza Coljuegos, válido para mayores de 18 años. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos. Peligio para en el próximo Feliz noche para a las 8 y 19 de julio de Margarita en el margarita en el Por favor, nosotros no hay Dodué con todos los televidentes que he ganado por los족os. Gracias.